¿Qué tal, señorex? ¿Señorax? ¿Señorax? ¿Cómo va la cosa? ¿Recordáis hace un par de meses cuando Sony iba a cerrar la Store de la Play 3 y de la Vita? ¡La que liaron los gamers! ¡Dios mío! O sea, el 90% de los periodistas y usuarios del Internet que la liaron fueron para atacar a Sony simple y llenamente, les importaba verga. El otro 10%, por cierto, eran piratillas de mierda que tienen pirateado la Vita y la PlayStation 3 con la Store gratis que se descargan los juegos. Bueno. ¡Dios mío! ¡Escándalo mundial! ¡Sony cierra! ¿Dónde están los hijos de la grandísima verga ahora haciendo esos vídeos en contra de Nintendo que cierra la 3DS y la Wii U? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Para que veáis cómo es el mundo, ¿eh? Para que veáis cómo es el mundo. Para que veáis, pero bueno, eso es algo, eso es algo que es normal en esta gente, como aquí. Mira, es que mira, huele. Bueno, vamos a ver al principio. Escucha, escucha. Cancelación del multijugador desde las sofás. Efectivamente, están intentando hacer calar el mensaje de que, esto es bueno, de que el hecho de que se cancele literalmente un videojuego es una buena noticia. Eso es lo que está pasando. No olvidamos que la panda de hijos de la grandísima, de esta gente, ahora, defendiendo, defendiendo de que Microsoft despida a miles de trabajadores de las compañías recién adquiridas. Increíble. Lo defienden, lo defienden, pero para no cambiar, una cosa que me hace mucha gracia es que sale el calvo y los súbditos haciendo el mismo video. Y lo que dicen estos hijos de seres de luz, luego te dicen, te vienen los minions repitiendo punto por punto. ¿Y qué pasa? ¿Eres accionista de Sony? Enhorabuena. ¿Play vende más que la Xbox todos los días? ¿Eres accionista de Sony? Enhorabuena. Bloqueé. A 20 o 30 hacen. Todo lo mismo. ¿Eres accionista de Sony? Ahora te llegan un montón de mongolos diciendo, El formato físico hace que los juegos sean más caros. Bloqueado un montón. Otro montón de mongolos. Haciéndose los gamers, No, yo compro videojuegos, pero el formato físico está obsoleto, ya es algo que... Bloqueado esto los mongolos. Repitiendo, es que señores, punto por punto, son igualitos que los del PSOE. Igualitos que los del PSOE. Igualitos. Igualitos. Es que la acefalia mundial que hay hoy en día es increíble. Mira, escucha, escucha, escucha. Pasando ahora mismo. Te están vendiendo el discurso de que una cancelación de videojuegos es buena o es positiva. Esto quiero que sienta un precedente y que la gente a partir de aquí tenga memoria para la próxima vez que sucedan este tipo de cosas. Las cancelaciones... Que tengan memoria, que la gente tenga memoria, Willy. Ojito, eh. Las cancelaciones de videojuegos, por alguna razón, ahora son buenas. Aquí, por lo visto, las cosas no iban bien. Aquí, por lo visto, el videojuego iba a tener un concepto muy desagradable con los usuarios. No iba a ser especialmente un videojuego que entrase por los ojos. Y ahí yo sí le puedo dar un poco la razón a Microsoft porque al fin y al cabo es lo que se le ha estado demandando, lo que se le ha estado pidiendo. En ese aspecto puedo llegar a comprenderlo y efectivamente... Esto es el nivel. Pero lo más gracioso es que este personaje no toca la X voz ni con un palo lleno de mierda. Es lo más gracioso, señores. ¡Es lo más gracioso! ¡Pesca de arrastre! ¡Me voy! Es que son todos iguales, señores. Son todos iguales. Son todos iguales. Me voy al canal del calvo, hago una donación, le chupo la verga unos cuantos de días para hacer pesquita de arrastre de suscriptores. Es que son tan patéticos. Son tan patéticos. ¡El formato físico, la otra no juega! SpecOps desaparece de las estores. ¿Ya ves lo que pasa con el formato digital? ¿Desaparece? Este juego dejará de existir. Ahí lo tiene, Will. Pero es que lo guapo... Esto yo no lo había visto, señores. Yo no había visto que en el evento de Microsoft, que anunciaron otra vez el Vision of Mana, que ese juego ya había salido antes, que es un juego multi... Mi mente no comprender, yo no comprender. O sea, un juego multiplataforma, anunciarlo en tu evento para intentar engañar a algunos. Bueno, como que el juego va a salir solo para tu consola, o como que tienes la exclusiva de anunciarlo. Pero si el Vision of Mana salió en el último evento, este que hubo fue el del George Doritos, George Kigli, ¿qué pinta luego Microsoft sacando en un evento suyo? Yo no lo entendía por qué, y ahora claro. Es que los pileros verdes asquerosos habían puesto que el Vision of Mana salía en el Game Pass. Yo no me había enterado, no me había dado cuenta. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Vision of Mana no estará en Game Pass. Así lo confirma en Xbox. ¡Fue un error! ¡Qué casualidad! Que el juego que sale de Square Enix tienen problemas ellos. Y yo, ¡es un error! No, no sé cuánto. ¿Os acordáis cuando salió el Final Fantasy VII Remake a los dos meses? O no, no, fue antes, fue antes. En un evento de Microsoft, me parece que fue en Brasil. Pusieron que el Final Fantasy VII Remake salía para Xbox. Y pusieron un stand y un cartel. ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! Bueno, aquí tenemos nuestro amigo el Calvo. Increíble. Diciendo que él no pide nada. ¡Yo no pido nada! El que lo quiera escuchar, que lo ponga. Yo no quiero escucharlo. Que él no pide nada. Que él no llora. Que él no le pide nada a nadie. O sea, Sassel. Que no pide nada a nadie. Yo creo que junto al hombre este. ¿Cómo se llama el hombre este? El de Criminología en Movimiento. Que tiene un nombre... No me acuerdo de nombre. Estoy suscrito a su podcast. Me gusta el tío que es investigador. El tío es abogado. Cosas de asesinato y eso. Pero el tío es un mendigo, Willy. El tío está todos los putos vídeos pidiendo donaciones. Dame dinero, dame donaciones. Él, el Sassel, es de lo que he visto yo de redes sociales. ¿Qué más piden del mundo? Es increíble. Todo el día pidiendo. Y sale aquí diciendo que él no pide. Que él no mendiga nada a nadie. Y lleva un montón de vídeos llorando para que le deis cosas. Pero luego presume de suscripciones. Que él... El Twitcher, ¿qué más suscripciones de pago tiene del mundo? Claro que sí. Claro que sí. Sobre todo con los suscriptores que tú tienes. Esto es brutal, señores. Esto es brutal. Pero esto es bueno. Esto es bueno. Sony es progre. Sony pone a la mujer y castiga a los hombres porque es progre de mierda. Pero esto es muy bueno, señores. Echan al jefe mítico, al jefe mítico de Blizzard cuando en el último evento salió con el Phil Teta Spencer y el gordo el otro, los tres juntos con todos los fans detrás. Y lo echan a la puta calle, el mayonesa, ese como se llame del Blizzard. Y ponen a esta. Blizzard tiene nueva presidenta. Joana Farias lo tiene todo para hacer progre perfecto. Lo tiene todo. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Todo perfecto. Todo. Todo. Sony progre. De progre. Y bueno, señores. Evento. Mañana a las 11. Yo creo que haré directo este porque no es muy tarde. Y se va a presentar cositas interesantes. 40 minutos. Incluyendo juegos como... Vamos a verlo aquí. Stellar Blaze. Rise of the Running. Se había filtrado que trailer de Silent Hill 2. Ya para el lanzamiento. Supongo que anunciaron la fecha. Final Fantasy 7 Remake. Y Dead Stranding 2, señores. Ahora, mañana, Kojima será un mierda. Pero Kojima cuando anunció la serie interactiva para Xbox. Que se veía una tía y un tío con la boca abierta. Y... ¡Bro! ¡Increíble! Kojima. Boca abierta. ¿Sabes por qué? Porque cuando los pileros ven una boquísima abierta. Se sienten identificados. Con su agujerito de arriba. Y con su agujerito de atrás, señores. Son una representación gráfica de los pileros. Nos vemos.